Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Y tuyo será Siento como tú te alejas Muy poquito a poco Porque te quiero a ti Porque te estoy amando Siempre te amaré Yo te quiero Yo te amo Y sé que moriré Si no estás a mi lado Yo te quiero Yo te amo Y cuando estés muriendo Y cuando estés muriendo Con mi último aliento Yo te quiero Y cuando estés muriendo Te amo Yo te quiero Te amo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!